Hola, hoy estamos aquí en el parque lineal Río Bayamón, y hoy les voy a enseñar la seña para parque lineal Río Bayamón. ¿Y cómo hacemos esa seña? ¿Es una sola seña? No. ¿No? ¿Cuántas son? No, son cuatro. Ok, ¿cuál es la primera? Ah, porque es un área abierta, un espacio, ok. Una línea, ese es el CL4, muy bien. ¿Y cuál es la otra? Ah, la seña de Río. ¿Y cuál es Bayamón? Ah, Bayamón por el baloncesto. Ok, repítela bien completa para que ellos lo vean. Parque lineal Río Bayamón. Parque, lineal Río Bayamón. ¿Y tengo que hacer esto muchas veces o una sola vez? Una. Hazlo una sola vez a ver cómo se ve. Parque, lineal Río Bayamón. Ok, dile algo a los niños. Vengan a disfrutar del parque. Vamos a ver el parque, está bonito. No te escondas, termina.